11 de la mañana con 43 minutos, bien, seguimos recorriendo la región, vamos nuevamente a General Valdicera, usted verá allí en la página de la radio, en Facebook, especialmente que hay varias fotos estremecedoras, fotos de General Valdicera. Y tengo en línea a Juan Juárez, que además de ser una de las personas afectadas, he visto allí en las fotos que anduvo colaborando. Juan, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, acá estamos trabajando nomás. Bien, contame cómo es la situación a esta hora de la mañana. Bueno, ahora acá bajó mucho el agua en mi casa, estaba llena de agua toda la casa, y bueno, ahora bajó, la tenemos en la vereda, espero que no llueva, viste cómo está el cielo, pero estamos rogando acá que no llueva. Juan, ¿vos en qué barrio vivís? ¿Ahí cerca del predio? No, veo unas cuatro o cinco cuadras más para acá, para el lado de Inriville, digamos. Sí, o sea, de la Plaza Santa Rosa. Sí, dos cuadras para acá al norte. Exacto, para el norte, ¿allí también afectó a todo el barrio, varias viviendas anegadas? Sí, acá todos los vecinos estaban todos bajo agua, bueno, mi abuela la tuvimos que sacar de acá, y nosotros trabajando firme acá, vinieron los bomberos de ahí de Inriville, trabajaron con la bomba acá en mi casa, sacando agua, y bueno, pero era, sacábamos y al rato estaba de nuevo lleno y así. Claro, bueno, vos sos muy joven, pero a lo mejor alguien te habrá contado si alguna vez, ¿hay algún antecedente de una inundación similar a Simbaldicera? Nunca, nunca, mi abuela me dice, mi papá, todo dice, nunca, jamás se vio una cosa así acá en el pueblo. Además del fenómeno climático, obvio, cuando sube mucho en poco tiempo, ¿pero qué es lo que comentan ahí? ¿Hay algún inconveniente con los canales? ¿Qué dicen los vecinos? No sé, yo escuchaba que venía el agua de allá del lado, abrieron canales para allá del lado, y la verde, no sé, bien, no sé, son los que hablan los vecinos del pueblo acá, pero, ¿viste? Mucho no sé. Claro, y Juan, bueno, en cuanto a los muebles, los artefactos eléctricos, ¿se los dañaron, se los dañó el agua? No, nosotros habíamos levantado todo, pero después vinieron y tuvimos que sacar todos los muebles de la casa, estaba vacía la casa. Bueno, hay mucha gente evacuada, ¿no? Sí, sé que había como quien evacuado, bueno, yo me fui a la casa de mi hermano, pero sé que había en la escuela, me parece. Sí, y en el salón de Mitre, me decían también. En el club, todo eso, pero nosotros acá, mi familia, digamos, fuimos todos a la casa de mi hermano, que él no... Y ahora, en este momento, estás en tu casa, me decía, estás tratando de ver cuáles fueron las consecuencias, ¿cuándo pensás que pueden volver allí? Sí, mirá, mi mamá y mi papá se quieren volver ya, ¿qué querés que te diga? Nosotros acá no, sabemos que no se puede, que está todo muy húmedo, secamos, tiramos lavandina porque el agua venía del baño, salía por todos lados también. Sí. Era una cosa horrible acá adentro. Sí. Bueno, así que, no, vamos a estar unos días ahí de mi hermano y después, bueno, vemos cuándo podemos regresar. Claro, nosotros estuvimos hablando con gente, bueno, que está en este tema, en otras localidades, y nos decían que no solamente por el tema de la humedad, cuando baja el agua, después hay que prevenir enfermedades, infecciones. Nosotros ahora estuvimos secando, tiramos lavandina, todo, pero, viste, qué sé yo, si llega a llover de nuevo, se vuelve a llenar porque está, y mirá, un paso de acá de mi casa, de la puerta del agua. Claro, Juan, ¿esto a qué hora fue? O sea, el pico máximo, cuando ustedes fueron sorprendidos por el agua, era de noche, ¿no? Tarde. Yo me levanté para trabajar como todos los días a las seis y media de la mañana. Sí. Salí para salir de trabajar, qué sé yo, y veo el agua, pero en la vereda de mi casa. Sí. Y bueno, quedamos ahí, cuando vengo para acá de mi mamá, porque yo estoy con mi abuela, que es vecina, Sí. Vengo, y estábamos, era todo acá, que hay un sitio, un baldío, todo lleno de agua, la calle llena de agua, que no se podía salir por ningún lado. Claro. Bueno, y llamamos, que no podíamos ir a trabajar, que esto es lo otro, y bueno, iban pasando las horas, y así se veía el agua más cerca, más cerca, y a las once de la mañana ya teníamos todo el agua dentro de la casa. Claro. Pero sí que vecinos cerca de la plaza, ahí sí, ya a las cuatro de la mañana anduvieron los bomberos de acá colaborando con ellos, que ya tenían el agua adentro. Claro, porque yo estaba viendo la zona más afectada y la plaza, ahí cerca del predio también. Sí, eso sí. Tremendo. Bien, Juan, yo te agradezco, y digo lo más, siempre, aún de la peor tragedia se sacan cosas positivas, lo positivo que hubo de Valdicera, la solidaridad, y que en un pueblo que sabemos por allí, a veces hay divisiones, por lo político, por lo social, estuvieron todos juntos esta vez. Agradezco a todo, a todo, a todo el pueblo de Valdicera, la solidaridad que hubo, todos, no, se pasaron, realmente que, no puedo decir nada de nadie, porque todos colaborando acá en mi casa, los vecinos, porque eran un montón de casas las que estaban, la autoridad de obvio, los bomberos, los bomberos de Inrivice que vinieron, a todos, a todos, gracias. Sí, yo los vi a todos muy unidos, gente de la cooperativa, la municipalidad, el intendente, todos metidos en el barro ahí colaborando. Sí, todos, todos, todo el pueblo. Bien, Juan, cualquier cosita que necesiten, estamos a vuestra disposición, saludos ahí a la familia, y fuerzas, eh, fuerzas que no es fácil, pero se puede salir adelante. Listo, Gustavo, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Chau, chau. Ahí estaba Juan Juárez, un vecino de General Valdicera, 11 de la mañana con 49 minutos.